Para los agricultores de Castilla-La Mancha poder disponer lo antes posible de las ayudas de la política agraria común es muy importante. Por eso el anuncio del adelanto de la PAC por parte del Gobierno regional ha sido recibido con los brazos abiertos. Y es que en esta época del año el sector se enfrenta a muchos pagos, por lo que ve prioritario tener liquidez financiera. La verdad es que nos viene bastante bien, principalmente porque venimos el año pasado de una cosecha que tuvimos un 50% menos de cosecha en todos los ingresos del agricultor, también se ha reducido y ese adelanto a los agricultores nos viene fenomenal. La verdad es que estamos en una época como esta, en una época de vendimia, en la cual el agricultor necesita una mano de obra para recoger la uva y esa ayuda ahora mismo nos viene fenomenal, que cuando terminemos la vendimia hay que pagarle y entonces nos viene muy bien. Me parece extraordinario, es lo que necesita el agricultor, así de claro. ¿Qué tenía que pagar todos los jornales? Tenía que poner dinero, entonces se necesita ayuda por la agricultura. Bien, siempre todo el dinero que venga viene bien, para bonos, para jornales también y para pagos que tienen que hacer, o sea, todo eso. A partir del próximo 16 de octubre se hará efectivo el adelanto de 300 millones de euros por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, una medida de la que se beneficiarán cerca de 118.000 agricultores y ganaderos de la región. El otro 50% de los pagos directos se abonarán a partir del 1 de diciembre.